Las palmas de todos los negros arriba, último tema, aunque nos vamos ya Para todas las chicas que se les ve la zanja, Laura, siempre y cuando vuelve su opinión Dime lo rápida que sos, porque saltaste un tanga, Laura Las manos arriba, esto es un asalto, se te ve la zanja, saltando, saltando, saltando ¿Quién que no levanta las manos? ¿Qué pasa? ¡Es un cheto! ¡Gracias! 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 Para adelante y para atrás 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!